hola a todos como estáis hoy traemos una receta súper tradicional pero como siempre le vamos a dar un toque bia increíble así que vamos con los ingredientes de estos huevos rotos a nuestra manera necesitaremos patatas huevos cebolla pimiento verde una buena chistorra aceite de oliva virgen extra para que la patata tenga un sabor espectacular unos dientes de ajo y sal vamos a por ello en primer lugar vamos a calentar una sartén en este caso hemos elegido una sartén con buen fondo no es que sea maja sino que tiene mucha capacidad y vamos a llenarla bastante de aceite pelamos las patatas hemos lavado nuestras patatas y vamos a picarlas como si fuéramos a hacer una tortilla según voy cortando me voy acordando de la tortilla de puri de mi suegra que rica madre mía recordad que tenemos la receta cocinada por ella misma en este link ya está caliente el aceite a medio fuego e incorporamos nuestras patatas vamos a picar nuestra cebolla y pimiento muy muy fino porque lo incorporaremos a la patata cuando ya esté medio cocinada a media cocción de las patatas vamos a añadir el pimiento y la cebolla cortamos la chistorra en trocitos de un centímetro más o menos de grosor removemos un poquito y la idea es que se vaya cocinando poco a poco y que se vayan integrando y mezclando todos los sabores vamos a hacer nuestra chistorra utilizaremos una cucharadita del aceite de las patatas el pimiento y la cebolla que tiene mucho sabor pero no más y añadimos nuestra chistorra hay que hacerla a fuego fuerte y en este mismo aceite que desprenderá la propia chistorra haremos nuestros huevos retiramos la chistorra dejando la grasita en la sartén y es el momento de incluir los trocitos de ajo en el aceite removemos todo y ya vemos como la patata va cogiendo color doradito cuando veamos que las patatas el pimiento la cebolla y el ajito ya están dorados con la ayuda de una espumadera y de un colador vamos a ir retirando nuestra mezcla como veis prácticamente sería lo que utilizaríamos para hacer una tortilla de patata ahora vamos a ir haciendo uno a uno nuestros huevos fritos añadimos sal a nuestras patatas echamos un poquito de sal a las yemas y añadimos la chistorra y estos son nuestros exquisitos huevos rotos y os dejamos con el chiste de hoy esto es un hombre que entró a un bar y se da cuenta de que la camarera está tremenda no está buenísima entonces se sienta a pedir y le dice que quiere que quiere usted de entrante me va a poner una ensaladita mixta vale y del plato principal como soy muy tradicional me va a poner unos unos huevos rotos y de postre que querría de postre lo que le quiero es dar a usted un beso en la boca que bueno se ha pasado un poquito que bueno entonces me va a quitar los huevos rotos por favor ahhh que malo pues os esperamos a la próxima suscribiros al canal y dad las notificaciones un beso a todos